Amigos, un placer recibir al ángel del pueblo, un ser humano que en República Dominicana tiene un cariño especial, de agradecimiento constante por todas las obras que hace a diario. Doctor Cruz Giminián, ¿cómo se siente de ver esas expresiones de cariño de la gente de su propio sector, que le agradecen muchos, dicen que hasta usted le sacó de la delincuencia? Mira, esas son frases que yo no las esperaba y me sorprendieron, y lógicamente te tocan allá, íntimamente, y me hacen botar lágrimas, yo pido disculpas por las lágrimas, pero es que la emoción de ver gente donde quiera que tú vas, a nivel nacional, y cuando te ven lo que comienzan es botar lágrimas, porque ellos, todo el mundo oró, todo el mundo oró, fue un país entero que oró, yo me quedo sorprendido, nunca pensé que eso era posible, entonces donde quiera que voy, la gente me ve y comienza a llorar, y lógicamente eso puede, que causa un impacto, pero quiero aprovechar para pedirle a ustedes que se cuiden de esto, esto no es un juego, es cuestión de vida o muerte, la única forma de usted evitar la enfermedad es usando mascarilla, usted es el que está a su frente, segundo, no llevarse las manos a la cara, no es lavarse la mano, es no llevarse la mano a la cara, y tercero, evitar la reunión en grupo cerrado, al aire libre, sí, se puede, con su mascarilla y no llevándose la mano a la cara, porque no es un juego, esto es una realidad, lamentablemente está matando mucha gente, y lo peor no ha llegado. Precisamente doctor Cruz, ¿cómo se siente luego de ese milagro de vida? Porque la República Dominicana, el mundo, se unió en una cadena de oración para pedir su salud y la vida, precisamente, porque estuvo casi en peligro de muerte, por así decirlo. No, no, yo estuve muerto, déjame decirte, y quiero que si algún médico en el mundo, porque esto se ve en el mundo entero, me puede dar una explicación de lo que voy a decir, que por favor me la dé para que yo no esté equivocado, yo creo que nadie en la historia del mundo, nadie con un chocético, con una hemorraia alveolar, en aminas, en aminas, porque la presión se fue al suelo, ha sobrevivido, nadie, nadie, y yo tenía esas tres cosas, aparte del COVID y el dengue, y si no pregunten al doctor Gamaliel, encargado de cuidado intensivo de la plaza de la salud, donde él mismo llamó a mi familia y le dijo, no hay nada que hacer ya, prepárense para lo peor, y en cuestión de una hora está muerto, sin embargo, estoy vivo, ¿por qué? Porque hubo una cadena de oración tan grande, tanto aquí como fuera del país, donde la mega, en New York, donde Radio Sima, en Puerto Rico, y en España, y entonces aquí todo el país, todos ustedes oraron, Telemicro, todo el personal de aquí de Telemicro, pues se unió a la oración, extremo, extremo, todo el noticiario, así que yo creo que sin quitar el valor a los médicos que me mantuvieron vivo, fueron las oraciones de todo el pueblo. Algo que me llamó mucho la atención en una entrevista, usted decía, que fruto de esto que le pasó, cambió mucho en el corazón de Cruz Quiminian, cómo actuaba, mucho tiempo que estaba en la calle, trabajando por otros, en su clínica, y que ahora valora más el tiempo en familia, y cómo se vio sus hijos, que una de ellas dijo, yo no quiero que se vaya mi padre, porque yo no le he dicho todavía que lo quiero. Sí, es cierto, eso es muy sensible cuando te tocan esa pregunta. Ella me decía eso, y eso, yo antes no dedicaba tiempo a la familia, es cierto, no dedicaba tiempo a la familia. Yo me levantaba a las cinco, a las cuatro y media de la mañana, viendo precisamente el noticiario que ustedes tienen con Johnny Vázquez, con ese grupo de periodistas, a las de la mañana, y me iba, porque tenía, y ya a las cinco y quince estaba en la clínica, y regresaba tarde en la noche, es decir, que mi esposa estaba durmiendo cuando me iba, y cuando yo llegaba, ella también estaba durmiendo, no tenía vida familiar, mi hijo mío también, entonces a partir de esa enfermedad, pues todos estamos juntos, todos cenamos juntos, la vida ha cambiado, y si vamos a cualquier actividad de trabajo, porque yo sigo haciendo el mismo trabajo, por ejemplo, ahora mismo yo voy a visitar a la señora Gualey, que le vamos a tratar de casa, pero ayer, anoche estaban nacidos ancianos de aquí, de ancianos de San Francisco de Asís, pero en la tarde fui a hacer una casita a una señora, pero el sábado y el domingo estuvimos en el hospital de Cebo, haciendo operativo de COVID, también tuvimos la cárcel de San Pedro Macorí bajo una denuncia, mañana vamos, mañana, miércoles vamos de nuevo para la cárcel de Macorí, hacer el análisis de COVID a todos los presos, es decir que, pero ahora con una diferencia, que ahora yo me llevo a mi familia. Yo quisiera que esa misión que Dios le encomendó, en ese momento en que estuvo, pedía un poquito más de tiempo acá en la tierra para seguir haciendo esa labor altruista con la gente, con su pueblo, un mensaje de reflexión para todo el pueblo dominicano, de que se apegue más a la fe y se cuide en esta pandemia. Yo no le pedía a Dios que me mandara a la tierra de nuevo, por el contrario, yo no quería. Es Él que me pide eso a mí, y es Él que me castigue si estoy usando su nombre en vano. Por el contrario, cuando Él me pregunta, que yo nunca le vi la cara porque estaba de pala, que si quiero volver, le dije que no, que yo me sentía muy bien allá, y es Él que me ordena que tengo que volver. Entonces, en este momento, de esta situación tan terrible que vive el mundo, el mundo, quiero decirle que usted tiene que cuidarse usando la macarilla y que está al frente suyo, que no participe en reuniones cerradas, que no se lleve las manos a la cara. Con eso usted puede contribuir a que no le dé a usted ni a su familia, que esto es una enfermedad muy seria, que los hospitales están colapsando y todas las clínicas, que no vamos a dar y todas las clínicas. Gracias. Gracias.